Hola amigos de YouTube y de Iberoamérica, aquí estamos con la reina de la cuarta jornada iberoamericana de niños jóvenes, truberos y versadores. Hoy fue la conferencia de prensa, vamos a dar inicio a la publicidad, espero que ustedes escuchen a estos niños que van a representar a nuestra patria, Panamá, junto a todos los nueve países que vienen a nuestra tierra, del 20 al 30 de agosto. Hoy mi vida, gracias a la concurrencia, gracias a cada figura, hoy nos reunió la cultura, para una conferencia. La reina pone la esencia, con su mirada jovial, y por ser tan cultural, suelen vargas que mujer, gracias que aceptaste será, la reina del festival. Y yo, ¡oh, oh, 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 oh! Gracias, suelen vargas por ser la reina en la jornada, se estrelleras admirada en el alma del doctor. Gracias por esta manera, porque junto a la bandera de mi veraguas querido, vamos a tener reunido a Iberoamérica entera. 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 Tendremos ocho lugares, vamos a ocho distritos Con besos, al agua y gritos de los puestos populares Tendremos ocho lugares, vamos a ocho distritos Nuestro sombrero pintado, símbolo de mi folclor Será el amigo mejor, para el turista invitado Argentina con agrado, también invitada es Vienen la U y E3, a sonar en pala Para darle brillo a la panameña niñez Aplausos Por primera vez en mi tierra, podré escuchar aguapango La tradición del pandango, que le da brillo a la tierra Los gols floricos que encierra, escuchar un calderón Por la importante fusión, con todos los que difundo Seremos fuentes del mundo y al mar de la tradición Y yo, 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 yo en mi vida En esta cuarta jornada Ibarroamérica viene Con la riqueza que tiene el guitarro en la fallada La décima improvisada de Cuba con todo empeño El cuarto puertorriqueño, los ritmos de galerones Reunimos nueve naciones con el folclore panameño La décima improvisada de Cuba con todo empeño También tu alcalado grito de mi recién al cuello La tradición panameña sufrirá sus ideales Los cantores racionales para abrazar sus torrentes Los cantores racionales para abrazar sus ideales Muchas gracias